El Tarot del Pulpo El Tarot del Pulpo Hola, soy la Suma Sacerdotisa Vamos a aprender muchas cosas sobre mi hoy Cuando empecé este video Cuando empecé esta serie de videos No sabía muy bien Que Que tan largos iban a ser Pero Hay ciertos temas Hay ciertas cartas Que yo he estudiado más cuidadosamente Por razones muy personales Y que por consecuencia Van a necesitar más tiempo Para discutirse Yo creo que esta carta Es una de ellas Primero vamos a analizar ¿Quién es? Tiene dos Dos pilares A sus lados Joaquín Boaz Sus dos pilares Son los dos pilares Del Templo de Solomón Entonces Ella está Ahora sí que A la puerta Enfrente de la puerta Del Templo de Solomón Y es lo primero que verías Después de cruzar Las puertas del Templo Trae su coronita La corona Es la corona de Isis Y si no conocen a Isis Pues Vamos a discutirla aquí también Trae la media luna Bajo los pies También tiene que ver Con Diana Y con ciertas diosas Ciertas diosas Greco-romanas En sus brazos Bueno Ahí se ve al revés Pero Esto Es el Torá Que también Trans Si cambias las letras un poco Dice Tarot Torá-Tarot Y claro La cruz En su pecho Ahora la cruz No es la cruz de Jesús Es una cruz que da Exactamente La misma Tamaño Los cuatro puntos De la cruz Son del mismo tamaño ¿Quién es la suma? Sacerdotiza Bueno Vamos a analizar Como estamos en México Estamos hablando mexicano aquí Vamos a analizar El símbolo mexicano Que mejor representa A nuestra amiguita Aquí lo tengo No cuelgola en mi tienda En un biberón de todas las cosas Imagínense Nada más un biberón Con esto Pero pues Es lo que a la gente le gusta Y a mí me gustó Y lo compré Y Aquí está Nuestra Amiguita Por favor noten La media luna bajo los pies Y la corona en la cabeza Los mexicanos No aguantaban verla sin corona Y la coronaron Y la coronaron Porque sabían que era Una Una reina Una Una persona de autoridad La llamamos Tonantzin en México Tiene varias formas Vamos a ver la corona De la que estamos hablando ¿No? Vamos a corona Pues aquí está A ver Esto va para acá Para acá Ahí está la corona Ahí está la corona De la Tonantzin Y como pueden ver Ahí tiene su hijito Ahí tiene su hijito Entonces vemos que la Madonna Es nada menos Y nada más Que nuestra amiga Isis Considerada la madre de los dioses Entonces No es una simple sacerdotisa Es la reina Es la reina Es la reina de las sacerdotisas Es la La más efectiva La más Bella La más fuerte Y si se acuerdan En el video Anterior Donde discutimos El mago Discutimos De que De descender Cuando desciende El alma Como el loco Que no tiene Ninguna conciencia Entre el bien Y el mal Empieza a encarnar En diferentes formas Para tomar Los aprendizajes Necesarios Para trascender O tal vez Para perderse Porque la trascendencia Es muy compleja Entonces El loco Se convierte En el mago Cuando se da cuenta Que hay cosas Que quiere hacer Y el mago Materializa O manifiesta Su fuerza Para hacer Las cosas Que Que desea El mago Es una energía Masculina Una energía De impregnar Con sus ideas Y con sus conceptos El mundo La suma sacerdotisa Más bien Es una energía Femenina El mago Tiene que aprender Su femenino Divino Los Vaisnavas A quien hemos Estudiado un poco Con Gracias a mi madre Dicen que Para llegar a Krishna Para llegar a Dios Uno solo puede llegar Como su consorte Como una gopi Si uno llega A un Cierto nivel De conciencia Un gran Erudito En Vaisnavismo Un gran sacerdote Vaisnava Se convierte En una gopi Donde ya Trasciende Y ya trasciende La vida misma Y el tiempo Entonces La energía Femenina Es necesaria Necesaria Para Trascender Y claro La La figura Que representa El femenino divino En inglés Divine Feminin Sería esta Ahora ¿Qué más podemos ver De ella? Obviamente Los dos pilares Son Elementos Muy importantes Si van a Wikipedia Y buscan Boaz y Joaquín Los dos pilares Del templo de Solomón Los va a Llevar Después De varios Clicks A un par De patriarcas Judíos Del tiempo De Solomón Que tuvieron Ciertos Enseñanzas Y cosas así Si uno Fuera un Gran Mazón Pues Obviamente Uno se Enfocaría En esos Dos patriarcas Porque los Mazones Siempre se Enfocan En la historia De las cosas Pero Si uno Es simplemente Un Brujillo De por ahí De un pueblito Escondido Y olvidado Por Dios Lo que uno Quiere sentir O ver De esos Dos pilares Es lo que Realmente Representan A un nivel Muy personal Y a un nivel Muy personal Pues obviamente Hay un pilar Negro Y uno blanco Entonces Pues vemos Que es El yin El yang Femenino Masculino Negativo Positivo Activo Pasivo La dualidad Y la sacerdotisa Mal llamada Debería Llamarse La diosa Porque realmente Representa Una diosa A la diosa Isis La sacerdotisa Representa El campo Medio Entre Esos Dos Extremos En el yin y yang En la figura Del yin y yang Pues obviamente Hay una rajita Donde Se encuentran Las dos partes Y ella Es esa rajita Ella es eso Es Es la fuerza Femenina Neutral Porque Es la fuerza Que Que genera Universo Ahora Para entender La carta De la suma Sacerdotisa Hay que entender A la diosa Hay gente Que se toma A la diosa Muy en serio En la religión Cristiana Musulmana Y judía La diosa Es Ahora si Que arrojada O Demonizada Por los Por los Religiosos Y suplantada Con un solo Dios Paterno Masculino Activo Va Eso tiene su lugar En el universo Hay un dios Pero Entender que hay un dios Es entender que hay una diosa Y que el proceso de creación Es Son dos Para crear No uno Si se nos olvida Ese pequeño detalle Se nos olvida Que somos O sea Hay un sol Y una luna No podemos negar Que hay una luna Hay una tierra Y hay un cielo Hay un mar Y hay una tierra Entonces Olvidar La parte Receptiva De la creación Es olvidar De que nos tratamos todos La La adoración A la diosa Es el principio Del gran Despertar A la compasión Y a la Intimidad De 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 No intimidad A la compasión Y a la Empatía Con todas las cosas vivas Porque la fuerza Porque la fuerza masculina La fuerza Activa Es muy violenta Y la fuerza femenina La fuerza pasiva Es más bien Pues Estornudo Se me va a ir Se me fue Bueno La fuerza femenina Así A ver voy a pausar Para que esto Bueno ya Ya se fue No les choca Cuando eso pase Un estornudo Se nos va Y de repente Ya Ya no podemos Sornudar Bueno En que estábamos La fuerza masculina Es una fuerza activa Es una fuerza Que de alguna manera Impregna Su alrededor Con sus deseos La fuerza femenina En cambio Es una fuerza pasiva Que más bien Recibe Y Y Y Y Y Y le da Mantenimiento Nurturing En inglés Como se dice Nurturing En inglés Le da Crecimiento A A Las cosas Entonces Pues olvidarnos De esa fuerza Es olvidarnos De que nos tratamos Nosotros también Y es Querer Impregnar Todo con nuestras Ideas Y nuestros conceptos Y no recibirlos Y no aceptarlos Y no tener empatía Si algo Nos va a rescatar Del 2012 Y del fin Y del fin Del mundo Y de todas Las desmadres Que hemos armado A la guerra En el medio oriente Contra el islam Y Bueno No hay fin ¿Verdad? Es la empatía ¿Y qué es la empatía? Ay mira Una cucaracha Qué bonito animalito No vamos a matarlo Lo vamos a ver Comer la azúcar De la mesa Porque no es un animalito Que nos está haciendo daño Está simplemente comiendo azúcar Ay mira Qué bonito arbolito No lo vamos a cortar Para hacer leña Porque Aunque hace mucho frío Igual le podemos Comar una silla ¿Qué es empatía? Empatía Empatía no es lógica Empatía no tiene Ningún Proceso lógico Es un acto De bondad Y la sacerdotisa Es la que representa La empatía Y la bondad Entonces cuando ven Esta carta Quiero que imaginen Que están ante algo Sumamente bondadoso Las personas Representadas por esta carta Son personas femeninas Bondadosas Buenas Confiables No podríamos Ciertamente Terminar este video Sin primero mostrarles Esta forma De la carta De la suma sacerdotisa Ahí está Dios Y ahí está su consorte El objeto de adoración De Dios Dios adora ante todo A su consorte Rada Krishna adora Rada Krishna amarrada Rada Isis Astarte Hel Hecate Hay infinidad de nombres De la diosa Que se nos han olvidado En nuestro afán De unificar a la religión Bajo un solo mando Grave error Porque ella todavía está ahí Está presente No es una persona O sea No es una persona Ajena a nosotros Es alguien que todos Conocemos Es alguien que Todo ser humano Si se sienta Calmadamente A meditar sobre Dios Va a encontrar En algún lado De su corazón Porque siempre está ahí Y representa Nuestra madre O sea Que rostro Quisiéramos ver En el rostro de Dios El de nuestro padre O el de nuestra madre Y esa es una decisión Que cada ser humano Tiene que tomar No adorarla Es no entender De que se trata Realmente La adoración Extrañamente En algunas religiones Está muy prohibido Adorarla Es considerado O sea Ciertamente En el cristianismo Y en el islam Uno no adora A María En el vaishnavismo María la consideran Yashoda La madre de Krishna Pero si Si vamos más profundo En el vaishnavismo Nos damos cuenta De que Yashoda Es Rada Yashoda Rada representa Toda la energía Femenina del universo Y por consecuencia Representa a Rada En el asunto Egipcio Con Isis Es mucho más fácil Entenderlo Porque Isis Es la consorte De Osiris Y ni Isis Ni Osiris Son dioses Absolutos Son más bien Hijos de dioses En el Panteón egipcio Pues hay una Hay una genealogía De dioses Los dioses Son parientes Unos de otros Pero Isis Representa La diosa madre En nuestros tiempos ¿No? Bueno Hasta que llegaron los romanos Y cristianizaron A todo el mundo Entonces ya no sabemos Bien que pasó Ciertamente Si uno Permite entrar A la madre En el corazón La madre Lo va a apoyar La madre No abandona Sus hijos Los ama Los cela En la forma Fuerte De De la madre Pues tenemos A Astarte Tenemos a Jécate Tenemos la diosa De tres cabezas Que también es La 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 Los Fates Los Destinos De los griegos Que hasta los dioses Temían Plotos No me acuerdo De sus nombres Pero es la vieja La vieja La joven Y la Y la Y la madre Y son tres Tres diosas Que tienen tres cuerpos Pero en verdad Solo son una Y estas tres diosas Tejen una Una Tela De la Interconexión Entre los seres Vivientes Incluyendo a los dioses Entonces en algún momento Esto también era Compartido por los Vikingos Y los romanos En algún momento La 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 joven Saca La La tela O la 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 De la araña De De Del De Del De 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 la 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 madre La mide Y la vieja La corta Y esas Tres Personas Representan Una sola Persona Que es la Madre De todos Nosotros Pero también La devoradora La que finalmente Nos consume En el Purana Devi En el Devi Purana Que es la El 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 Documento Sobre Sobre Rada O sobre La diosa También Lakshmi Se dice Que Krishna Vishnu Fue creado Por ella Y que Ella lo Creó Para servirlo A ella Y por eso Su gran Adoración Su gran Deseo Es estar Con ella Claro Para los Vaishnavas Eso es Heregería Total Pero Miren Eso Dejerías Hay que ver Que siente El corazón De uno Mismo Y hasta Donde Llega La oración De uno Mismo Porque Mucha gente Dice Que esto Aquello Es heregería Inclusive En Tarot Hay mucha Gente Que tiene Absolutismos Sobre Los significados De estas Cartas Yo no Soy Absolutista Yo creo Que La realidad Es Una Danza Que Todos Estamos Haciendo Juntos Y Que De alguna Manera La música De la Realidad La escucha El corazón Individualmente O sea El ritmo De la Música De lo que Es real Y no es Real Le toca A cada Persona Y cada Persona Tiene que Escucharlo Hasta Donde Les llegue Ya Para terminar Este Capítulo Esta Parte De Las Enseñanzas Yo les voy a decir Que yo Personalmente Soy Adorador De la Diosa ¿Por qué De la Diosa? Bueno Porque Durante Dos mil Años De Cristianismo Y de Islam Y de Relisiones Adorando Al Dios Al Padre A la Madre Fue olvidada Por todos Nosotros El Padre Claro Representado Por el Sol Es Muy Fácil De adorar Como El Principal Y Más Importante Pero La Madre Es La Tierra Y Todos Los Días La Pisamos Y Muy Pocos De Nosotros Nos Acordamos En Darle Gracias Tomar Nuestras Manos Llenarnos De Tierra Adorarla La Madre Tiene Otro Aspecto Que Es Más Interesante Que La Tierra Es El Océano En El Vudú Metrés Y El Maya Es La Madre El Mar Y El Mar Es El Mar Primordial También Como Como Rada También Es El Mar El Mar Causal Donde Reposa Vishnu Encima De Anandashecha Que Es Una Cobra De Mil Cabezas Que Le Susurra Sueños Entonces La Madre Como La Tierra Es Muy Válida La Madre Como El Mar Es Doblemente Válida Ahí Es Cuando Realmente Empiezas A Entender La Diosa La Madre Es Cuando Vas Al Mar Y Descubres Que Por Ejemplo La Suma Sacerdotisa De Que Color Es Su Ropa Pues No Es Verde Como La Tierra No Es Café Como La Tierra Es Azul Entonces Representa Mostrarles Otros Pequeños Detallitos Me I T anticipated No tengo un orden extremadamente fuerte en mi oficina, en mis libros todos llegados por todas partes, pero este libro de los elfos, elfos leyendas, que ahí tengo mi Merlin, bueno pues quería nada más mostrarles que aquí hay una, hay una diosa de Vudún, que es Yemayá, Yemayá, en su forma blanca y su forma negra, porque este es un catálogo de juguetes que uno puede comprar, bueno juguetes entrecomendidamente, son más bien Murtis de diosas de Vudú, entonces pues no, no son nada, simplemente juguetes. La madre, estamos regresando a esta figura, ¿no? Esta figura tan impresionante, tan bonita. Bueno, hay algo más que les quería mostrar, es posible que esta particular carta tome dos capítulos para, porque ya llevo aquí 25 minutos ya, hora de cerrarle al diálogo, al discurso, pero solo una última que les voy a mostrar, que espero que la aprecien. que yo si me tomo en serio mi adoración de la madre, ahí se ve, ahí se ve, pero ahí está, la madre, y nada, oh, y una última, claro. Cuando la mamá se encabrona, nos da un rostro que a lo mejor no queremos ver, en México conocemos a la mamá cuando se encabrona muy bien, y aquí está ella, la Santísima Muerte obviamente, la flaquita como la llaman aquí en México, aquí está, es ella, pueden estar en controversia con lo que les acabo de decir, pero tengan muy seguro que lo que acabo de decir, lo he buscado yo en mi propio corazón, y ahí está, sin duda, que tengan buen día, Robin Kasmarchik, Tarot del Pulpo, y este es Cómo leer el Tarot, parte 3, 4, bye.